5 Trompadas, pedradas, bombazos, bombas lagrimógenas, macanazos, empujones, ruptura de cristales, fue el ambiente de tensión que se vivió al mediodía de este lunes en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se vieron involucrados algunos legisladores y dirigentes del partido PLB. En concreto, el acalorado incidente se produjo cuando decenas de legisladores, dirigentes y simpatizantes del partido morado acudieron a solidarizarse con los dirigentes y exfuncionarios de los gobiernos de Danilo Medina apresados por el Ministerio Público en la denominada Operación Calamar. A raíz de una conferencia de prensa dada a conocer por los legisladores y dirigentes del partido morado, conforme a lo ocurrido, esto dieron a conocer que ellos fueron los agredidos por los allí presentes cuando estos se presentaron en son de paz al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a apoyar a los detenidos. Siendo esto una versión que queda totalmente dada a conocer como incierta por parte de los dirigentes del partido del PLB, ya que una joven que se encontraba en el lugar de los hechos grabó el acalorado momento y dijo que los integrantes del partido del PLB intentaron penetrar a la fuerza al Palacio de Justicia para sacar a Gonzalo Castillo y quizá a los demás detenidos. Veamos la versión que ofrecen los dirigentes del partido del PLB tras la agresión, donde los bombazos, los puñetazos y los macanazos y los empujones no hicieron falta en medio de este acalorado incidente. ¡Coño! ¡Ni vale que a Gonzalo, coñazo! ¡Ni vale que a Gonzalo, coño! ¡Maldito! ¡Ni vale que a Gonzalo, coño! Hicimos venir aquí el toma de que los legisladores de forma afectados harían otros más. Y ante la negativa del general, del coronel Cueva, se incidió que el Congreso Nacional hiciera su trabajo de fiscalización, que es como corresponde, fue lo que fuimos a hacer. Pues ellos cosejearon y agolpearon a la compañera legisladora de Valadona, a María Méndez y a Aracelis. Y fue ahí cuando el coronel Cueva agredió y sus agentes agredieron a estos legisladores. Fue ahí que entonces se presentó la situación que ya todo el mundo conoce. Fuimos agredidos. Nosotros no vamos a dar esto aquí. Nosotros vamos a acusar nuestra protesta en el órgano que le corresponde, porque fuimos agredidos en función de nuestras responsabilidades. Estamos en plena legislatura. Fueron dos legisladores agredidos. También a Luis Vargas. Nosotros tenemos los seis puntos aquí. Y solo queremos decirle al pueblo dominicano que habrá PLD por siempre, que nos va a permitir en el Congreso Nacional que se abuse de la democracia, se abuse del desarrollo que tenemos en la República Dominicana. Hoy fuimos agredidos a los legisladores, pero mañana pueden ser agredidos. Otros ciudadanos que en busca de que se respeten las leyes también se han agredido. Hoy fue Iñí, hoy fue Alacelis, hoy fue Ibarga. Y no nos vamos a detener en seguir haciendo el que está en ciencia. Según precisa la versión de la joven, los integrantes del partido del PLD intentaron penetrar a la fuerza al Palacio de Justicia de Sudanueva a liberar a Gonzalo Castillo. Estos intentaron penetrar a la fuerza al Palacio de Justicia la mañana de este lunes, según a las informaciones obtenidas. Los aliados al partido del PLD portando banderas y luciendo gorras alusivas al partido del PLD, los manifestantes intentaron ingresar a la sede de justicia, los cuales fueron dispersados con bombas lagrimógenas. Los manifestantes del PLD acudieron a la edificación ubicada en Ciudad Nueva para apoyar al exministro de Obra Pública y a otros dirigentes del PLD, quienes se encuentran detenidos desde la madrugada de este pasado domingo bajo la acusación de corrupción en la denominada Operación Calamar. En medio del incidente, los manifestantes del partido del PLD rompieron los cristales de la puerta principal de la edificación del Palacio de Justicia de Sudanueva y algunos de los presentes resultaron con heridas en las manos. Una joven que grabó la escena vivida, quien al momento de ocurrir el hecho insignificante, vociferaba dando grito que los miembros del partido del PLD intentaron penetrar al Palacio a la fuerza para sacar a la mala a Gonzalo Castillo y a otros dirigentes que se encontraban detenidos en esa referida edificación. ¡Señores! ¡Vámonos! ¡Señores! ¡Al Palacio! ¡Al Palacio! ¡Al Palacio! ¡Al Palacio! ¡A la mala! ¡Quieren entrar al Palacio! ¡Ay, Jesucristo! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Están entrando! ¡Están abriendo la puerta del Palacio a la mala! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Y ese es el! ¡Y ese es el! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Señores, el lema que tienen los peledeístas fuera del Palacio de Justicia su lema es que son peledeístas y que no tienen miedo porque encima de que son delincuentes y defalcaron el Estado tampoco tienen vergüenza. Eso es para que el pueblo dominicano tomen conciencia. no tienen miedo por su respuesta a la acusación que tiene la propiedad de todo el testar que cometieron para tener aqui ese es el resultado tomen conciencia ¡Ceban, cheban, 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 cheban... ¡Celan, celan! ¡Celan, celan! ¡Celan, celan! ¡Celan, celan! ¡A la empresa vamos de todos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!